Oh shit Hey que onda a todos, aquí es el Flancotirador Y esto es una partida de duelo por equipos En la pista de aterrizaje Estoy ocupando el modo cine para grabar este video Cada mapa es muy interactivo Por ejemplo aquí primero Nosotros, mi equipo estuvo adentro de este avión Y los enemigos estuvieron en estos camiones persiguiéndonos Cada camión se movía Y pues tú tienes que estar muy atento A ver donde brincas Porque si no te pasa como a mí Como me caí ahorita En la pista Esta no fue mi primera partida Ya había jugado como 5 anteriores Los mandos de la beta del Uncharted 3 Son exactamente los mismos que en el Uncharted 2 Solamente cargaron algunas cosas Se las voy a decir Ahora se puede hacer sprint Que es cuando presionas L3 Mientras te mueves Mientras te mueves El movimiento es limitado Así que úsalo para llegar así más rápido a tu objetivo Otra cosa que agregaron también Es de que se pueden chocar las manos con un colega Para hacer esto La muerte tiene que ser asistida Tienen que eliminar a un enemigo Y tienen que posicionarse encima del cadáver Y así los dos apretar la flecha para abajo Para hacer la animación Como les estaba diciendo Los mapas son muy interactivos Así que ahora Pasamos a otro tipo de mapa Miren Ahora creo que estamos en una En una especie de Base clandestina La última cosa que agregaron a los mandos Es de que se puedan activar ahora respuestas A las medallas que hayas ganado Para esto tienes que Capretar arriba La flecha de arriba Y pues Puedes escoger de 7 diferentes Yo por ejemplo estoy usando Una que se llama RPG Que te la dan instantáneamente Después de que acumulas 14 medallas No se si ustedes alcancen a ver En la parte superior izquierda Me indica Que tantas medallas me faltan Para la respuesta Y pues yo si quiero o no Activo Y solito Me dan el RPG Hay otras en las que La habilidad dura como Dura segundos En mi caso Si yo activo La respuesta Drake se ilumina Como de Una especie de resplandor verde Otra cosa que me gustó Es de que ahora Puedes personalizar Tus armas largas Y cortas No se de que tengan Mayor precisión De que tengan Mayor ráfaga de disparo Que tengan Mayor velocidad A la hora de recarga Y también Se pueden personalizar Pues que tipo De armas quieres Que tenga tu muñeco A la hora de empezar Cada partida Regresan de nuevo Los potenciadores Para mi caso Yo creo que esta vez Van siendo más completos Porque se van a ir mejorando Conforme que tanto Los vayas usando Y Por ejemplo Yo ahorita ya activé La respuesta Y ahora En mis manos Tengo un RPG Vamos a ver Que es lo que Hago con el Bueno Después de que Ya vieron Lo que hice Con el RPG Se pueden personalizar También los personajes Como su atuendo El color de su ropa E incluso su voz También puedes crear Tus propios emblemas Que van siendo Como Para que todos los demás Lo vean Y Se les puede poner Marco Base Y Puedes escoger Desde diferentes imágenes Y puedes combinarlas Para que se Vea más padre Y Igual Puedes cambiarles El color Y el tamaño También regresaron Unas burlas Que A mi Hay una Que me encantó En particular Se llama Bailar A ver si se los muestro En el próximo video O si no Chequenlo Otra cosa Que cabe destacar Es de que Las armas poderosas Siguen regadas En el mapa Y A la hora De conseguir munición Ya se hace Automáticamente Y ya no se tiene Que Apretar Triángulo Añadieron Objetivos Muy interesantes Cuando estás jugando Como Que En un cierto tiempo Los enemigos Te infligen En el doble De daño O puedes ver A tus enemigos Pero solo Lo que dura De La lucha De poder Así es lo que Se le llama A este tipo De De evento Que Sucede Y pues A mi Me resultó muy bien Porque Te envuelve Más en la partida Aparte De que No sabes Que es lo que Va a sacar La lucha Del poder Porque Son cosas Aleatorias Y pues Están geniales Creo que Eso es todo Lo que les quería Decir Seguiré subiendo Videos De partidas De lunch Charter 3 Y De diferentes Modos De juego A ver Que tal Me va Si no lo saben El juego Completo Sale El 1 de Noviembre Del 2011 Sin duda Va a ser El mejor Juego Del Playstation 3 De este año Y hasta aquí Se acaba Mi comentario Espero Les haya gustado Si quieren Ser los primeros En ver mis videos Suscríbanse Disfruten Del gameplay Y nos vemos Hasta el siguiente Video Adios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!